Música Amigos televidentes, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Análisis Política de Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy día lo veremos con la directora del Servicio Nacional de Aduanas, ingeniera Carola Ríos Michaud y analizaremos con ella sobre si se está solucionando el problema del narcotráfico en la vía aduanera y además sobre la eliminación de algunas características de la ley penal tributaria aduanera cuando pasó al código de la producción. También hablaremos de los procesos de remates y ventas directas que realiza la entidad. Bienvenida, ingeniera Ríos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y gracias por el espacio para poder comentarles qué hemos estado haciendo estos últimos 100 días. Es interesante, sí, porque solamente la gente se ha preocupado de ver y de saber lo que ha hecho el presidente de la república, pero el presidente de la república es todo un contexto de actividades en todas las áreas del país. ¿Qué han sido sus 100 días? Bueno, mis 100 días han sido muy desafiantes, así como como el desafío de lograr vacunar a nueve millones de ecuatorianos con sus dos dosis. Para nosotros ha sido muy desafiante en términos de que también teníamos metas importantes que cumplir. Yo diría que una de ellas y la más cercana a lo que teníamos que hacer era poner a disposición del usuario la información para poder hacer comercio exterior. Y creo que con el decreto 68 nos vimos abocados a cumplir las expectativas en términos de facilitación de comercio y transparencia. Yo creo que eso fue un tema muy relevante, el poder llevar a una página web, que sería nuestro canal de comunicación con el usuario, con el ciudadano de a pie, con quien quisiera involucrarse o ya esté involucrado en actividades de comercio. Toda la información que antes era exclusiva para los importadores e importadores registrados en el EQUAPAS. Ya tenemos a través de la ventanilla única en nuestra página web toda la información, desde cómo convertirse en importador hasta todos los procesos, los certificados, los documentos que se necesitan para hacer, los documentos previos para poder hacer importaciones. Los registros, el arancel, el total del arancel ecuatoriano ya está publicado en nuestra página web. Y bueno, seguiremos cargando información. Tenemos la meta de rediseñar ese espacio para que sea mucho más amigable, para que la gente pueda encontrar información de manera fácil y accesible. La aduana tiene dos aristas, o varias aristas, pero dos son las más visibles. La importación por un lado y la exportación por otro lado. En las líneas de importación, en todo este proceso de recibir las naves, recibir los barcos, luego portuaria que almacena la mercadería o en aéreo portuaria que almacenan su mercadería. El proceso aduanero. El proceso aduanero antes estaba en manos de un agente afianzado. ¿Actualmente el importador puede hacerlo directamente desde su oficina? ¿Se obviaron los agentes afianzados? Por el momento no. Por el momento, a ver, si bien existe la facilidad porque hay una normativa que permite que se prescinda del agente afianzado, es una normativa que aún no ha sido totalmente comunicada. La vamos a mejorar y probablemente vamos a seguir trabajando en que esto sea más accesible para cualquier ciudadano. Si usted tiene un emprendimiento, es un microempresario o es una pyme y quiere importar y hacerlo usted responsablemente, lo va a poder hacer. Por el momento no. Todavía tenemos la dependencia, lo que queremos calificar, de los agentes afianzados. Sin embargo, en esa línea venimos trabajando para que se califiquen más agentes afianzados. Y esto no sea un mercado cerrado y un poco cautivo de los profesionales en comercio exterior, los que lograron en algún momento cumplir los requisitos y ser agentes afianzados. La expectativa hacia donde vamos es que cualquiera que estudie comercio exterior pueda tener su licencia y que preste las garantías para hacerse corresponsable del importador que está haciendo comercio. Entonces, hacia allá vamos, pero por el momento, como digo, sí necesitamos esta figura que es el corresponsable y el representante del importador ante la aduana. La situación de la creación de los puestos de agentes afianzados de aduana en una época estuvo en manos de algo que se llamó la Escuela Nacional Aduanera, que algún rato desapareció. Ahora las universidades han tomado esa aposta y crean las carreras de ingenieros o especialistas en el tema de comercio exterior. Pero dentro de eso, ¿la aduana no realiza algún tipo de entrenamiento propio especializado o dirigido a este personal especializado de aduana? Le puedo decir que desconozco si las administraciones anteriores habían realizado esto. La verdad es que no he indagado en ese sentido. Pero lo que le puedo decir es que nosotros hemos suscrito más de 15 convenios interinstitucionales con la academia. Entre ellos, es muy grato haber suscrito con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y, en particular, este marco jurídico nos permite a nosotros, por un lado, hacer las funciones de prácticas pre-profesionales para los estudiantes. Y, por otro lado, el alcance lo queremos llevar más allá para poder trabajar de forma conjunta con la academia para crear estos espacios de formación, de capacitación, como formación continua, como diplomados o certificados de posgrado, para que las personas puedan conocer a profundidad el motor de la economía, como le digo yo, porque ya vamos a conversar que probablemente va a estar de acuerdo conmigo en que la aduana es un sector estratégico. Pero, en el marco de la formación y la academia, pues nos es muy grato la apertura que han tenido todas las universidades. Vamos a ir por institutos técnicos también. La idea es que formemos una nueva generación de aduaneros o de profesionales en el área de comercio exterior. y en esa empresa nos encontramos. Es momento de hacer una primera pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Regresamos inmediatamente. Una brevísima puntualización. Sí, la escuela aduanera existió, pero mucho antes del gobierno de Correa. Él, en esa época, se liquidó. Volvemos inmediatamente. De acuerdo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy día estamos conversando con la ingeniera Carola Ríos Michot, directora nacional de aduanas del Ecuador. Ingeniera, dentro de esta preparación de la aduana, los funcionarios aduaneros que están aplicando ahora la normativa que existe en el Código de la Producción, están tratando de llevar o de procurar generar una atención rápida, ligera. Para esto es necesario que el entorno legal se lo permita. En ese entorno legal, ¿cómo se están manteniendo las medidas pararancelarias, entre las que se incluyen medidas de salud, medidas de Ministerio de Industria, calificación, etcétera? Bueno, importante nada más, digamos, para que todos estemos en la misma página, aclarar que la aduana es un ejecutor de la política pública, ¿no? Entonces, todas las resoluciones que se toman a nivel del Comité de Comercio Exterior, que es el COMEX, que está, digamos, que es una mesa donde confluyen el Ministerio de Producción, el Ministerio de Salud, Agricultura, Finanzas, etcétera, quienes son los que velan, de alguna manera, por que las importaciones cumplan con ciertos requisitos de calidad, de inocuidad e incluso de competencia leal, de alguna manera, con el sector productivo nacional. Entonces, son ellos los llamados a analizar, nosotros como aduana damos toda la información técnica que se requiere para la toma de decisiones, como por ejemplo, análisis de importaciones de valores y cantidades en periodos de tiempo, etcétera, y con esa información las instituciones llamadas a estos controles que toman decisiones, ¿no? Y esa política pública que se discute en ese espacio, luego la ejecutamos nosotros como aduana, ¿no? Entonces, estas medidas que se toman son justamente para proteger al usuario, al consumidor final, pero que en este caso y en esta administración está muy bienvenido que los gremios que los representan puedan participar con sus propuestas, con sus solicitudes, para revisar, ¿no? Ciertos grupos de partidas como fue hace pocas semanas atrás, quizás meses, un par de meses, cuando el Ministerio de la Producción anunció la rebaja de aranceles para 667 partidas arancelarias de los grupos de materias primas, de insumos y bienes de capital. Entonces, los gremios son quienes han estado detrás de justificar las razones por las cuales se solicitan estas desgrabaciones arancelarias. Entonces, nosotros como aduanas somos los llamados a implementar en nuestro sistema, que es el Ecoapaz, el sistema de transacciones, digamos, donde a partir del primero de agosto que se implementaron, por ejemplo, estas rebajas arancelarias, ya estuvieran disponibles para el usuario. No sé si al final contesté su pregunta, pero creo que me desvíe un poco. No, es correctísimo. Lo que pasa es que la aduana es un órgano ejecutor de una política pública. Eso es un hecho. Si no es que muchas veces la aduana puede indicarle a las oficinas públicas que crean ciertas normativas, que hay normativas que son prácticamente inaplicables o que crean dificultades. Sí. Bueno, de hecho, dentro del marco del decreto 68, el presidente nos conmina a revisar todo eso. Y es un proceso que ya lo hicimos. En una primera etapa se revisaron todas aquellas partidas arancelarias del arancel ecuatoriano que podían tener algún tipo de obstáculo al comercio. Estamos en una segunda etapa donde estamos revisando todo el tema de los TENAN, que son partidas arancelarias que tienen una, digamos, un tratamiento especial para ciertos importadores o para ciertos sectores. y todo lo que podíamos hacer de forma inmediata ya lo hicimos. Y todo lo que tenemos que hacer con un poquito más de estudio está en proceso. Entonces, yo creo que de aquí hasta finales de año vamos a tener un nuevo paquete de partidas arancelarias que estarán siendo analizadas dentro del seno del cómics. Yo algún rato, en alguna entrevista que usted dio a otro medio de comunicación, le escuché hablar sobre la justicia tributaria aduanera. La justicia tributaria aduanera que fue cambiada cuando le entregaron el manejo a jueces de lo penal realmente causa problemas porque el juez de lo penal no está ni enterado del problema aduanero ni enterado del problema tributario. El uno trae el otro. Entonces, me dio la impresión de que usted estaría a favor de que se vuelva a implementar la justicia especializada en el campo tributario y de ahí con la derivación correspondiente en el tributario aduanero. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, no, es correcto lo que usted dice. Yo creo que mis palabras fueron que hace un juez de la niñez y la adolescencia juzgando un caso aduanero. Eso fue un poco mi cuestionamiento, ¿no? Justamente porque no se tienen los elementos suficientes como para poder juzgar un caso muy especial, muy específico en términos de aduana. Y todo esto nos trae una cola muy grande y lo que usted debe haber visto justamente tenía relación con las bodegas, con nuestra capacidad de tener en bodegas una cantidad de mercancías que estaban en procesos de investigación en la fiscalía y de juzgamiento en la fiscalía y de juzgamiento en los juzgados. Y sí, yo soy partidaria de tener tanto fiscales aduaneros cuanto peritos aduaneros en las cortes porque en la materia de comercio exterior es muy específica, muy técnica. No se puede tomar, digamos, este tema a la ligera. No es dar la razón al uno o al otro porque parece que eso es justicia, sino que hay que entrar en la profundidad de la normativa aduanera nacional e internacional, porque también acuérdense que nosotros estamos supeditados a la comunidad andina de naciones, a los acuerdos de complementación económica que tenemos suscritos con algunos países, a acuerdos, por ejemplo, tan grandes como el que suscribimos con la Unión Europea, etc. Y todo eso está por encima de nuestras leyes nacionales. Entonces, los juzgados tienen que conocer a profundidad estos temas para poder tomar decisiones. Entonces, sí, yo soy partidaria de que lo hagamos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Por supuesto, ha habido un debilitamiento sistemático de todo el entorno alrededor del comercio exterior. ¿Por qué? No sé, saquen ustedes sus propias conclusiones, pero en todo caso yo he podido percibir en la aduana, no solamente percibir, sino incluso comprobar que el sistema de control de la aduana ha sido sistemáticamente debilitado. Tener a la policía aduanera, como se llamaba en su momento, que tal vez describe mejor el nombre que ahora tiene, que es los CBAs, que son el Cuerpo de Vigilancia Aduanera. Hacer su trabajo en las condiciones que ellos lo hacen, me digo, mis respetos. Realmente creo que eso es vocación, salir a enfrentarse a la delincuencia desarmados, salir a enfrentarse a la delincuencia, como digo yo, con su uniforme y con la protección del Dios. Así es. Porque no tienen más y vivir donde viven con ciertas, con grandes limitaciones. Entonces, todo eso, entrar a cambiar eso es estructural, es un cambio de la cultura organizacional interior de la aduana, es un cambio en la percepción de la ciudadanía, en la percepción de las entidades diferentes que están en torno a la seguridad del comercio. Todo eso es una lucha, digamos, no solamente contra el contrabando y el narcotráfico, sino en toda esta, de alguna manera, industria que se ha generado en torno a eso. Y entender que eso no está bien, que los países no se desarrollan en base a esas, a esa industria que no es la legal ni la legítima. Entonces, es un cambio cultural muy fuerte que lo empezaremos nosotros. Así es. Pero estoy segura que eso va a ser una tarea de largo plazo para cambiar la percepción de las generaciones que nacieron en esto y que luego ven la honestidad, ven la transparencia como una cosa utópica, pero que es absoluta y necesaria. Es momento de hacer una última pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con la ingeniera Carola Ríaz Michot, directora nacional del Servicio de Aduanas. Ingeniera, en este último bloque quisiéramos tocar cuestiones operativas. Están funcionando los escáneres de importación, de exportación y algo sobre lo que usted ya tocó, el servicio de vigilancia aduanera. ¿Cómo está operando el director nacional de aduanas sigue siendo la cabeza del servicio de vigilancia aduanera? Porque en una época era un servicio bicéfalo con un comandante general de la policía aduanera y otro de la aduana y había unos enfrentamientos de madre. Así que, ingeniera. A ver, este, acerca de los escáneres. Sí, hay algunos que están funcionando, especialmente aquellos que están en las salas de arribo de los aeropuertos. A nivel de concesiones portuarias, sí, hay escáneres que están funcionando, pero hay algunos otros escáneres que están completamente en mal estado, no están funcionando, no están, digamos, en servicio. Lo importante de este tema es saber que los escáneres son una herramienta, no es el fin. Así es. En realidad el concepto es la inspección no intrusiva. Y dentro de estas inspecciones no intrusivas están los escáneres, están rayos X, están los canes que hacen todo el tema del olfato, ¿no es cierto?, de las drogas. De la religión antidroga. Y quién sabe en el futuro habrán otro tipo de equipamiento que nos permita hacer inspecciones no intrusivas a la mercancía, ni siquiera abrir los contenedores para que no pierdan su cadena de frío, etc. El tema de los escáneres en ese contexto está siendo abordado en la reforma al reglamento del COPSI, al Código Orgánico de la Producción. De la Producción. Y de hecho está ya en manos de la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el primer borrador para su revisión. Y yo creo que en los próximos días vamos a tener ya novedades de la aprobación del reglamento y de la reforma al COPSI también. Los escáneres son, como decía, un instrumento muy válido, pero no nos centremos en el equipo en sí, ¿sí? Porque el equipo tiene muchísimas características. Yo, tal vez, para hacerlo más gráfico, cuando uno va al médico y se hace exámenes, tiene diferentes grados de visión que requieren los médicos. Vamos primero por rayos de X, si los rayos de X no sirven, vamos por la ecografía. Si la ecografía todavía no nos muestra lo que queremos ver, pues vamos por la resonancia magnética. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, los escáneres tienen ciertas características en las cuales, dependiendo del tipo de lo que estemos buscando, necesitamos más o menos sensibilidad en las imágenes o en la capacidad de transmitir nuestras imágenes del escáner. Entonces, yo no quisiera centrarme en eso que es el aparato en sí, ¿no es cierto?, sino quisiera, digamos, centrarme en el sistema, en el modelo, en cómo debe funcionar. Y eso es lo que tenemos que construir primero antes de salir a comprar los escáneres. Saber dónde los vamos a poner, saber quién los va a monitorear, dónde se va a monitorear, dónde están los acuerdos que tenemos que suscribir con las aduanas de origen y de destino de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. Suscribir esos convenios para poder nosotros garantizar que los productos que salen por las aduanas, por los puertos de nuestro país, lleguen en las mismas condiciones sanas, limpias, a los puertos de destino y sea ahí que ellos comparen las imágenes de cómo salieron y cómo van a entrar o cómo van entrando los productos exportados por el Ecuador. Y de hecho, no ser tampoco destino de narcotráfico o de contrabando. Que las aduanas de origen en el exterior nos envíen las imágenes de lo que nos están enviando para nosotros corroborar cuando lleguen que sean los mismos productos y que no se hayan contaminado en el viaje. Entonces, todo ese modelo es lo realmente importante en lo cual tenemos que enfocarnos y en lo que estamos trabajando con la cooperación internacional de gobiernos como el de los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, que han sido muy, muy valiosos sus contactos para poder trabajar y no cometer los mismos errores que ellos probablemente ya los superaron y no hacer de esto un experimento, sino más bien un camino con mucha información que ya está levantada de antes. Ingeniera, y continuando con la idea presentada desde el principio en la pregunta, en este tercer bloque, y arrastrando algo de lo que usted nos había dicho, el servicio de vigilancia aduanera, la policía aduanera, que siempre tiene que ser un apoyo a las labores del funcionario aduanero, porque el policía aduanero es un apoyo al funcionario aduanero, no tiene la capacidad legal de imponerse al funcionario aduanero. Este policía aduanero que en carreteras y en sitios en donde no esté el funcionario tiene que actuar libremente, tiene que actuar solo. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está haciendo bajo una programación, bajo una denuncia, bajo, no sé, ¿cómo lo han programado ustedes? Bajo todo eso. A ver, el Cuerpo de Vigilancia Aduanero es un órgano, como usted me preguntaba hace un momento, que le reporta directamente a la Dirección General, o sea, a mí. Si bien tiene una estructura, por supuesto hay el subdirector de operaciones, luego hay un director del CBA, obviamente se coordinan todos los temas operativos, pero el reporte, digamos, o la subordinación de alguna manera, es a la Dirección General. Por lo tanto, yo estoy enterada de todos los operativos que hace el CBA y también el Departamento de Intervención. Estos operativos, solo para darle un poquito de contexto, a la fecha, en los últimos dos meses, que es cuando empezamos ya a hacer los controles más fuertes y la gente se empezó a quejar, hemos tenido resultados que en dos meses ya hemos llegado al, si no estoy mal, 54% de todo lo que se hizo el año anterior, solo en dos meses. Eso quiere decir que, más allá de todas las limitaciones que ellos tienen, como lo comenté hace un momento, esta estructura les ha dado, o esta nueva administración les ha dado un respaldo de verdad y ellos se sienten, digamos, con toda la autoridad y con todas las garantías de poder hacer bien su trabajo. Ellos han recibido capacitación en el uso progresivo de la fuerza, eso ya lo hicimos. Tenemos también, les hemos dotado en la medida de lo posible de todas sus, de lo que requieren para poder hacer su trabajo y digo en la medida de lo posible porque ahorita estamos trabajando tanto con el Ministerio de Trabajo, cuanto con el Ministerio de Finanzas, para poderles dar lo que necesitan. El Ministerio de Defensa, perdón, también está trabajando con nosotros, hemos pedido la dotación de armas, ¿no es cierto?, para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Estamos en todos sus procesos y de hecho esperaría tener buenas noticias en las próximas semanas para poder hacer la entrega de la dotación de armas y de, ojalá, todo lo que necesiten para poder hacer bien su trabajo. Esto es coordinado, hay una programación, los insumos que usted mencionaba, sí, todos esos se están utilizando, además se están utilizando información de las bases de datos del Departamento de Riesgos que tenemos en la aduana, donde hacemos todo el perfilamiento de riesgo de los importadores, de los operadores de comercio en general, ¿no?, importadores y exportadores. Y con esa información nosotros estamos empezando a hacer el trabajo, retomando el trabajo que debía hacerse y que se estaba haciendo, pero que ahora se va a hacer con mucho más énfasis. Ingeniera, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, sabemos de su labor, conocemos y esperamos que la aduana vuelva a tener la capacidad técnica y eficaz que la tuvo antes de que intereses que sabemos y conocemos la hayan desviado. Muchísimas gracias y tal vez una última frase que creo que vale la pena que la tengamos siempre en mente. Juntos lo vamos a lograr. Así es. Ingeniera, nuevamente, muchas gracias. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, la ingeniera Carola Ríos Bichot, por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en su labor del día a día y a través de esa paz lleguen a la felicidad. ¡Gracias!